Invitamos al embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y nos acompañó con Marcelo Ebrard. Hoy vamos a tener una reunión con un funcionario del gobierno de Estados Unidos, el encargado de la política de seguridad interna en Estados Unidos, Mallorca, a las 12 del día. Y pues estamos trabajando. ¿De qué dialogaron, Marcelo Ebrard, y usted también con el embajador? ¿De qué dialogaron? Pues de temas que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con la integración económica. Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. ¿Marcelo Ebrard tuvo la oportunidad de hablar de este mensaje al Parlamento Europeo? Sí, sí, cómo no. Y pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Entonces, para los que decían del por qué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores y por qué contestó la presidencia, porque es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático. Es un asunto político. Y si somos estrictos, politiquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!